El anterior torneo que jugué, jugué de lateral. Para mí, donde él me ponga y pueda hacerlo de la mejor manera, aprender en otras posiciones, siempre es bueno ir aprendiendo de a poco. Y bueno, eso, ¿no? La verdad que es un lindo grupo, un lindo equipo, una gran persona, más que todo. Y la verdad que me voy acoplando de la mejor manera con ellos. Voy tratando de entender el sistema de juego del profe. Donde él me ponga voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Y la verdad que el aprender siempre es bueno, ¿no? Donde me ponga, siempre aprender, siempre es bueno. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Perdón, Daniel, está costando esa asimilación quizá lo que quiere el técnico, tal vez por los resultados visos hasta el momento de los amistosos? Bueno, no, no. La verdad que esto es un proceso. Y los procesos cuando alguna persona te quiere inculcar algo, la verdad que cuesta a veces agarrarlo. No es de la noche a la mañana. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Estamos tratando de entenderlo de la mejor manera. Y esto es de a poco, ¿no? Esto se va a ir viendo y esperemos que ya esté listo para el inicio del torneo. Daniel, ¿es un importante ya completo? ¿Ya estás aclimatado en la ciudad? Sí, sí, me estoy aclimatando de la mejor manera. La verdad que trato de hacer algunos trabajos extras también para poder adaptarme de la mejor manera. Y esto es de a poco. La verdad que el día a día igual ya lo voy sintiendo mejor y eso es bueno para mi cuerpo. Bueno, sí, hay que tratar de hacernos fuerte de acá en La Paz, de local. Y yo creo que ahí vamos a ir haciendo las cosas bien. Vamos a tratar de sacar puntos también afuera y tratar de mantener el campeonato. ¿Tan importante el amistazo que van a tener también el día martes contra el Guayredi en el alto? Bueno, sí, la verdad que va a ser un lindo partido, un lindo encuentro para ver el estado del estadio también por ello. Y bueno, vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, hacer de la mejor manera y ser locales donde vayamos. Daniel, el presidente habló y admitió que hay alguna negociación con Henry Vaca de por medio ahora que está sin club. ¿Te gustaría tenerlo? De pronto tú has hablado con él. ¿Qué tal? ¿Sería un aporte para el club además? Claro, Henry Vaca es un gran jugador, es un jugador diferente, es un jugador desequilibrante y siempre es bueno tener ese tipo de jugadores que te dan soluciones al equipo. Bueno, fue mi compañero, no me he hablado todavía. Voy a tratar de hablar con él para tenerlo otra vez acá en el tronje.